Una noche express Que durará para siempre Espero un hijo No me friegues ¿Qué? ¿Qué? Ligeramente embarazada ¿Qué opinas de él? Es divertido, ¿no? Trata a mis hijos como perros No, claro que no Ven por él, atrápalo Los trata como perros Bien Ligeramente embarazada Sábado 12, 22 horas En TBS, Dirt Funny Dale una oportunidad Trataré ¡Gracias!